María Pombo y Pablo Castellano no han querido faltar al aniversario de la agencia de viajes Nuba con la que se fueron de luna de miel. La pareja de recién casados se ha mostrado de lo más feliz con sus primeros meses de matrimonio, aunque por el momento no se plantean ser padres. ¿Qué balance hacéis de estos pocos meses? Nada. Buenísimo. Buenísimo, yo no sé si tú, pero yo no he notado nada de diferencia. Ya vivíamos juntos, entonces tampoco hemos notado mucha diferencia de casados y no casados, o sea, yo creo que sigue siendo la misma vida por ahora. El ser padres está en vuestro proyecto cercano, pero... Bueno, depende de lo que se hace. Yo, o sea, por ahora estamos muy bien, ¿no? Pero bueno, también que pase lo que... ¿Para corto plazo ahora mismo no? Sí. No. Por ahora no, pero mucho largo. Tampoco muy a largo plazo, o sea, por ahora no, pero poco a poco. Pero su felicidad contrasta con la situación que vive la hermana de la influencer, y es que Marta Pombo ha tenido que hacer frente a los rumores de infidelidad de su prometido, Luis Jiménez. Pasada la tormenta, María Pombo ha sido la encargada de asegurar que la boda de su hermana sigue adelante. Muchas ganas ya de que llegue, estamos ahí ayudando con todos los preparativos, así que muy bien, muy contentos. Sí, 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 porque lo paso un poco mal, porque la gente habla mucho y también se inventa mucho, porque hay mucha gente muy mala. Pero bueno, es lo que hay. Total, la familia lo ha pasado mal Marta, porque al final es de ella, pero nosotros lo hemos visto como una tontería. Al final nosotros conocemos a Luis, conocemos a Marta, vemos lo enamorados que están y es lo que importa. Parece ser que las críticas y rumores no han empañado su relación de ocho años, por lo que Marta y Luis pasarán por el altar en tan solo dos semanas.